Nunca pensé que el momento más difícil me acercara más a ti y al final obrara para bien Y no imaginé que una lágrima sirviera para quebrantar el alma y al final aumentara nuestra fe Pero luego del desierto puedo ver, puedo ver Claramente que tú has sido siempre fiel Y aunque en medio de las pruebas no se ve Tú tienes todo bajo control Porque todo obra para bien Todo obra para bien Todo obra para bien Aunque a veces parezca al revés Todo obra para bien Nunca pensé que los vientos de tormenta Me impulsaran hacia ti Y al final obraran para bien No imaginé que una lágrima sirviera para quebrantar el alma Y al final aumentara nuestra fe Pero luego del desierto puedo ver, puedo ver Claramente que tú has sido siempre, siempre fiel Y aunque en medio de las pruebas no se ve Tú tienes todo bajo control Porque todo obra para bien Todo obra para bien A los que le han amado Todo obra para bien Repítelo conmigo Todo obra para bien Aunque a veces parezca al revés Todo obra para bien Todo obra para bien A los que le han amado Todo obra para bien Repítelo conmigo Todo Todo obra para bien Aunque a veces parezca al revés Todo obra para bien